A control político, Ministerio de Hacienda y director del coronavirus Guillermo Plata para que expliquen las medidas del gobierno en materia económica y social en el país. Ministra de Justicia también fue citada la próxima semana por crisis carcelaria. Primera plenaria virtual formal en la Cámara. Los representantes se conectaron desde las diferentes regiones del país. Presidente de la Cámara, Carlos Cuenca Chaux, dirigió la sesión desde el Salón Elíptico. No a una reforma tributaria y sí al impuesto sobre el patrimonio, es la posición de algunos representantes a la Cámara. La violencia intrafamiliar sigue disparada en el país y no hay políticas públicas suficientes para contenerla, concluye la Comisión Primera de la Cámara. Después de 20 días de aislamiento, las comunidades indígenas y afrodescendientes aún no reciben las ayudas del Estado. El gobierno argumenta dificultades logísticas.